Vamos a consultar sobre este tema a Leire Sáenz Guillén, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación. Leire Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Leire, da esta sensación, ¿no? Vamos deteriorando los objetivos. Destinamos menos plata, tendremos peor educación. La ecuación es sencilla, regla de tres simple, digamos, hablando en términos educativos. Exactamente. Como venías mencionando, estos datos surgen del último informe que hicimos desde Argentinos por la Educación junto a Javier Curcio. Él es economista. Y como bien mencionabas vos, la métrica de porcentaje PBI, sumo a eso el dato más destacado que vemos en el informe, que es cuando lo vemos en términos reales, ¿no? Que quizás es más claro que del año 2023 al 2024, lo que se destina a educación cayó en un 40%. Y uno ahí puede decir, bueno, esto es mucho, es poco, en comparación con qué vemos este 40%. Y cuando vemos qué pasó con la Administración Pública Nacional, es decir, el total del presupuesto, vemos que el año 2023 al 2024 cae en un 20%. Esto quiere decir que Educación cayó 20 puntos porcentuales por arriba de lo que cayó el resto del presupuesto. Y ahí, si seguimos, bueno, qué pasa del 24 al 25, vemos que Educación sube un 0,6% y el resto de la Administración Pública Nacional cae un 4%. Para hacerlo gráfico, creo que a mí me gusta verlo como si fuese una forma de L, porque el 23 al 24 tenés una gran caída de un 40% y del 24 al 25, esta suba del 0,6%, que básicamente es mantener constante esta decisión en la caída del presupuesto a Educación. Claro. ¿Hay un desglosado? ¿Qué se afecta más? ¿Se afectan más los programas educativos, los sueldos docentes, los insumos? ¿Hay un desglosado de qué sector queda más afectado por la pérdida de dinero? Sí, nosotros abrimos por nivel educativo, ¿qué está pasando con los niveles educativos? Y acá lo que vemos es que la caída desde el año 2015, en términos reales, es a todos los niveles, o sea, superior como Educación Básica, Educación Obligatoria. Del año 2015 en adelante vemos que Superior cayó en 15 puntos porcentuales, en términos reales, y Educación Básica cayó en 18 puntos porcentuales. O sea, que si bien está cayendo en todos, en la Educación Obligatoria está cayendo por encima. Y esto obviamente en pos de una política redistributiva, es importante dirigir esfuerzos presupuestarios a los primeros años de la educación, ¿no? En Argentina actualmente tenemos, para que te hagas una idea, en tercer grado de la primaria, que son chicos de 8 años, solo uno de cada dos comprende un texto básico. Lógicamente, si no está el financiamiento, que es una condición necesaria, es muy difícil que se margen para hacer política educativa de calidad, y se cierren las brechas educativas desde los primeros años, que, lógicamente, en la secundaria y después en Educación Superior Universitaria, se agravan. ¿Y cómo son las desigualdades sociales? ¿Qué ventaja le saca el alumno privado al alumno público? Bien, en Argentina, lo que sería educación obligatoria, un 70% de los chicos va a escuela estatal, y este 30% restante, 2 de cada 3 va a privada subvencionada, o sea que el porcentaje realmente de estudiantes que van a escuela privada sin subvención en nuestro país es muy chiquito, entonces eso primero es algo relevante a tener en cuenta. Después, cuando vemos los resultados de cómo le va acá a sector de gestión, vemos que en general la privada rinde mejor, pero más por un tema del alumnado que asiste, ¿no? Hay una gran correlación entre lo que sería el nivel socioeconómico del chico con los resultados. Por ejemplo, este uno de cada dos chicos que no entiende lo que él es que te mencionaba, cuando vemos sectores más vulnerables, aumenta a 6 de cada 10, son 60% de los chicos que no entienden lo que él es. Entonces, hay una gran correlación de lo que sería el nivel socioeconómico, que la escuela no está pudiendo revertir, y que eso al final, cuando uno ve estatal o privado, es más un reflejo del nivel socioeconómico del chico, más que el sector de gestión en sí mismo. Ah, o sea que pese a la escasez de recursos, la educación pública se equipara con la privada. Exactamente. Si se corrigiera por eso, serían resultados muy similares. Porque además, para complementar el análisis, también algo que existe, es que en el último año de la secundaria, a chicos de 17 años se les pregunta ¿qué querés seguir haciendo una vez que termines la escuela? Y ahí, en los sectores más favorecidos, un 95% de los chicos dicen que quieren seguir estudiando. Y en los sectores más vulnerables, un 75% de los chicos dicen que quieren seguir estudiando, lo cual son números muy altos, sin importar el nivel socioeconómico, ¿no? Cuando vemos después qué pasa en la realidad, vemos que en los sectores más favorecidos, únicamente un 50% de los chicos efectivamente logra estudiar. Y en los sectores más vulnerables, únicamente un 20% de los chicos logra concretar esa demanda de un nivel superior. Entonces, acá lo importante es que la demanda por seguir estudiando está. Hay que ver cómo el sistema también acompaña, ¿no? A esos aprendizajes. Porque que los chicos no puedan concretar sus estudios, también viene porque vienen arrastrando una pérdida de aprendizaje desde la secundaria y la primaria. Sí, además digo, hoy estamos en plena crisis universitaria, con universidades tomadas, con clases, pero con un conflicto del que no conocemos el final. Tampoco lo conocen los que están dentro del conflicto, ¿no es cierto? Con lo cual da la sensación que hoy, puesto en debate el tema, no parece que pueda tener, en las condiciones en las que lo vemos hoy, un final feliz. No, totalmente. Y acá aporto que, financiamiento es el principio, ¿no? Que es una condición necesaria, porque sin financiamiento es muy difícil después que haya políticas de calidad. Y en Argentina tenemos un marco normativo, ¿no? Para este financiamiento. Desde el año 2006 hay que invertir un 6% del TDI a educación, entre nación y las provincias. Y sin embargo, desde hace 18 años que está esta ley, que únicamente se cumplió en tres ocasiones, en el año 2009, 2013 y 2015. Desde el 2015 fue el último año que se cumplió este 6%. Y si vemos, bueno, cuánto le debemos a educación, sumando la deuda de cada año, vemos que equivale a una partida presupuestaria entera. Es como si para saldar la deuda a educación, si hubiésemos que invertir un año el 12% en vez de un 6%. Con lo que mencionabas vos al principio. Exactamente. Lo que mencionabas vos al principio de Nación, Nación venía poniendo de este 6% 1,4, 1,5. Y ahora estamos para el 2025 con este 0,88. Lo cual, bueno, es una gran caída, ¿no? Tanto en términos del PBI como en términos reales de lo que se destina a educación. Y además que es algo que no puede postergarse. Vos podés postergarse, no sé, comprarse un departamento, cambiar el auto, pintar la casa. Vos, cuando tenés 8 años, tenés que recibir la educación que te corresponde a los 8 años, a los 9, a los 10, ¿no? Digamos, después, bueno, podés postergar un poco más, recibirte de médico en vez de a los 25, a los 30. Bueno, ahí te vas arreglando, ya sos un adulto. Pero, digamos, los niveles iniciales no son postergables. Vos tenés que recibir la educación que tenés que recibir a la edad que corresponde, ¿no es cierto? Esto no es algo que pueda negociarse. Totalmente. También esta bajada de presupuesto habla, ¿no? De un cambio de priorización. Que, desde ya, como mencionás, la educación es importante y tiene que estar entre las cosas prioritarias. Y, bueno, empezar a cambiar las brechas y a cerrar estas brechas educativas que, en Argentina, hace 20 años, en todo lo que sería aprendizajes y resultados educativos, venimos cayendo sostenidamente. Y, bueno, es importante porque, si no, como mencionás, van al nivel superior y también son chicos que, con pocas herramientas que traen del secundario y de la primaria para después concretar los estudios. Así y todo, no sé si es que tenemos ganas de serlo o lo somos. Somos líderes en la región, en temas educativos, o ya no. No, actualmente, en educación, cuando vemos indicadores, se habla, en las dos caras de la moneda, sería, por un lado, todo lo que es acceso, cobertura, tasas de abandono escolar, que eso es prácticamente, que es que el chico esté en el aula. Y en Argentina, en eso sí somos pioneros, en la región, de que, actualmente, prácticamente el 100% de los chicos, tanto de la primaria como de la secundaria, que tienen que estar en el aula, efectivamente lo están. Y vemos que las tasas de abandono escolar en la secundaria vienen cayendo. Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, que serían estos indicadores de calidad, de cómo rinde nuestros estudiantes en las pruebas estandarizadas, en las materias de lengua, de matemática, ahí es cuando vemos que, en los últimos 20 años, a medida que crece esta parte más de integración, que es importante, lógicamente, porque es el primer paso, ¿no? Si el chico no está en el aula, es difícil después hacer nada. Pero hay que ver ahora qué pasa con la otra cara de la moneda, de la calidad de los aprendizajes, que viene en detrimento en estos últimos años. Claro. Pensar lo que fuimos y pensar lo que somos, ¿no? No sé, muchos saben que la primera ciudad donde se editó 100 años de soledad, que después ganó el premio Nobel de Literatura, García Márquez, fue en la ciudad de Buenos Aires. O sea, acá se editaban los libros de toda Latinoamérica, se editaban en la ciudad de Buenos Aires. La meca de los escritores era Buenos Aires, de los escritores latinoamericanos. Bueno, Sara, ¿cómo esa riqueza cultural se nos fue? Sí. Bueno, ahí a lo que se ve es que también, al compararnos con la región, cuando vemos países parecidos a nosotros, como sería Uruguay, Chile o Brasil, que son países que a nivel socioeconómico son parecidos a nosotros, están rindiendo mucho mejor en términos educativos, sin embargo, Argentina está rindiendo parecido a países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, que en países, perdón, en lo que sería términos socioeconómicos, no son parecidos a nosotros. Entonces, es verdad que Argentina está por detrás de lo que podría rendir en términos educativos. O sea, que estamos cada vez más cerca de los países pobres de América Latina. Si no se revierte, habría que, de vuelta, como mencionábamos al principio, todo el tema de reforzar las bases, que algo sí que es algo, la gran novedad también de ahora el proyecto de ley 2025, es este plan nacional de alfabetización, que también salió junto a 24 planes jurisdiccionales de alfabetización, que, bueno, para priorizar toda esta parte de los primeros años, desde Argentinos por la Educación vamos a estar monitoreando estos planes, y a fin de este año vamos a sacar un informe con un monitoreo de los planes para ver cómo avanza, en pos también de eso, ¿no?, de empezar a fortalecer las bases. Para todo este daño, ¿después se puede revertir rápido o lleva al mismo tiempo que se tardó en deteriorarlo, revertirlo? Bueno, lógicamente, si se sigue desfinanciando la educación, va a ser cada vez más difícil. O sea, de vuelta, hace 18 años que tenemos una ley, solo se cumplió en tres ocasiones, la última vez fue en el año 2015, vemos que ahora las caídas están siendo muy grandes, caída del 23 al 24, este 40%, es la mayor caída desde el año 92, que el año 92 la caída fue un 40%, pero justamente porque la Nación le transfirió todo lo que es educación básica, educación obligatoria, a las provincias. Entonces, esa caída tan grande del porcentaje fue en parte a una reorganización del sistema educativo. Actualmente se ve una caída de ese nivel, que bueno, lógicamente, si no está el financiamiento, de nuevo, es difícil que se revierta la situación. Tiene que estar porque es la condición necesaria para después, vos me hablabas antes de los docentes, hasta ahora hablamos de aprendizajes, pero los docentes también tienen todas las condiciones laborales del docente. Actualmente en Argentina un 30% de los docentes trabajan más de una escuela, que eso es tres veces por encima del promedio de la región, y a la vez también un 14% de los docentes trabajan algunos, el trabajo remunerado, que eso es dos veces por encima del promedio de la región. Entonces, si no se mejoran las condiciones laborales del docente, que es al fin y al cabo el que está con el chico en el aula, también es difícil que se consoliden estos aprendizajes, porque esto genera más rotación de los docentes, que la rotación hace que el chico al final, en vez de un docente al año, tenga dos, tres, incluso cuatro docentes, y todo esto para la consolidación del aprendizaje, obviamente estas interrupciones hacen que sea más difícil que el chico aprenda bien y aprenda lo que tiene que aprender según la edad que tiene. Bien. Leire Sáenz Guillén, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación, muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muchas gracias, hasta luego.